Claro que sí, con esto nos despedimos, fue un gustazo estar de nuevo con nuestros amigos de 3 Gruperos, sus amigos de Aferrados de la Sierra, todos tiros, con un nuevo concepto, variadito, un poquito de todo, norteño, cumbias, románticas, corridos, para todos los conceptos, para todo tipo de fiestas y eventos espectaculares, de todo, compadre, sus amigos de Aferrados de la Sierra, estamos a tu disposición al 6861 472910, háblanos y con gusto te atenderemos, vámonos con esto bonito, compadre, algo romántico, algo romántico norteñito de la música clásica norteña, el día que puedas... Ahora me voy, no me lo repitas, estoy recogiendo, Cuando las cosas precisas, para irme a bater, en botas, vaqueras, Levi's y camisa, Ahora me voy, no me lo repitas, también me he cansado de tantas mentiras, que no serte fiel, Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella en la espalda soy libre otra vez, Y el día que puedas... Y el día que puedas, me mandas con alguien, las cosas queridas, de mi propiedad, Las cosas que un día pudiera olvidar, las cosas que un día pudiera olvidar, Las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no vuelva al mar, nunca más... Y el día que puedas, me mandas con alguien, las cosas queridas, de mi propiedad, Las cosas que un día pudiera olvidar, el día que puedas, me mandas con alguien, las cosas queridas, pudiera olvidar, Las cosas comunes, las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no vuelva al mar, nunca más... ¡Vamos a recar! ¡Vamos a recar! ¡Vamos a recar! ¡Vamos a recar!